Música Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Le mando flores a la de él, pa' ver si le va a gustar Y el que moleste a mi mujer, yo le molesto la de él Le echo un piropo a la de él, se la invito a parrandear Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Pa' que sepa, pa' que sepa, que lo ajeno se respeta Hay lo ajeno de su dueño y mi negre de su negro Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca Cada quien con su mazorca y la mía no me la toca Y el que enamore a mi mujer, yo le enamoro la de él Anderson Meléndez Bienvenido Anderson Muchísimas gracias por la invitación a Somos Televisión Y a tu programa Diálogo Abierto Diálogo Abierto, eso es lo que vamos a tener hoy Diálogo Abierto para conocer un poco de lo que trae Anderson Meléndez con el Vallenato ¿Por qué Vallenato, Anderson? Bueno, cuando comencé, en realidad comencé con la música retro Eso fue cuando estuve iniciando mi carrera como artista A los 14 años comencé a tocar guitarra, a cantar música retro Y de ahí, bueno, fuimos, duré seis años con esa agrupación llamada Leyes Después hubo un casting con el Vallenato Disminuí un poco la música retro como tal Y bueno, hicimos un casting a principios del Vallenato Donde concursé y bueno, quedé como cantante oficial Como vocalista de la agrupación Y de ahí, bueno El cambio ocurrió en este momento En el momento que haces el casting Quedas y dices, bueno, voy a dedicarme al Vallenato Voy a dedicarme al Vallenato Un duro trabajo Porque de verdad es un género muy diferente Difícil de interpretar Y estuve, bueno, estudiando aproximadamente cuatro años Para poder cantar el Vallenato con ese acento colombiano Anderson, ¿cuáles fueron esos aspectos más difíciles De cambiar de género de retro a Vallenato? Bueno, entre todas las críticas Era roquero, tú sabes, los amigos Digo, mira, ¿qué te pasó? ¿Qué te pasó, Anderson? ¿Qué pasó con ese cambio de roca a Vallenato? Pero en sí, bueno Hay que buscar nuevas expectativas Hay que buscar lo que está en el mercado Lo que se está manejando acá Y bueno, en la parte del Vallenato Hicimos una producción Con los principios de Venezuela Entre géneros románticos Y el mayor reto fue agarrar ese acento colombiano Ese es lo fuerte de interpretar esa música como tal Como es un folclor que viene de Colombia Anderson dice De lo que está en el mercado Y sin duda alguna Cada vez hay menos gente que dice No, Vallenato No, eso es de Tía Rube Antes el Vallenato era catalogado a eso Iba Era catalogado como lo peor Yo me acuerdo que yo estaba en la universidad A mí siempre me gustó el Vallenato Y me miraba Por favor, ¿de dónde eres tú? Ahora los veo con Bautra Con Ángel Altura Con todos los que han venido saliendo Del Estado Lara Y es que ahora En las fiestas En los 15 años En las bodas Ahí siempre tienen que llamar Y ahí Los que también cantan En su Vallenato Si ha crecido mucho, ¿no? Esto del Vallenato Sí, sí Nosotros cuando Yo inicié mi carrera Como en los principios del Vallenato Estuve con Edwin Edwin Bau Que es el dueño de la agrupación Edwin Gisbau El papá de Edwin Que es Bautrac Estuvimos en la agrupación Los principios del Vallenato Donde hicimos todas esas canciones románticas Bueno, fueron muy famosas Dime por qué No te voy a pedir Que sonaron mucho acá En la región de la herencia Y en toda Venezuela De allí hicimos un Lo volvimos a regrabar en digital Lo grabamos en digital Hicimos dos temas promocionales De los cuales Lo colocamos en YouTube Faltó la parte del video No lo hicimos De acuerdo a muchas circunstancias Que pasaron Y bueno Allí le hago la propuesta Al dueño de la agrupación Le digo Mira, mano Vamos a fusionar Vamos a hacer una fusión Entre Vallenato y Género Urbano Porque es lo que estaba rotando el mercado Y vamos a tratar de Bueno, no coincidimos Ahí es donde yo me retiro Y bueno Compongo la canción Un clavo De ahí nace un clavo De ahí nace un clavo Bueno, un clavo nace De una Siempre cuando vamos a llevar serenata En presentaciones Hay un amigo No, tú sabes que Mi esposa me siento muy mal Me dejó Yo creo que me dejó por otro Y bueno Toda la situación Voy a llevar una serenata Entonces el amigo Le va a llevar una serenata Hermano Chico Sácate ese clavo Un clavo saca otro clavo Un clavo saca otro clavo Y ahí bueno Se me ocurrió la idea Está perfecto Anderson dice No, eso es un amigo De un amigo ¿Viste Anderson? No, no, no Gracias Yo no pasé nada Sí fue así En este caso Sí fue un amigo Bueno Sí, en este caso Sí fue un amigo Y bueno De ahí comienza Un clavo Anderson Antes de que hablemos En sí De un clavo Yo estuve leyendo También Notas de prensa Que hay En los diversos Medios digitales De nuestro estado Lares Uno de ellos Decía Hablabas de eso De la fusión Lo llamas como Vallenatón Algo así Vallenatón Ajá ¿Por qué? Bueno Valle de vallenato Y Tom de reggaeton Bueno Eso lo invento yo Porque mucha gente He hecho esas fusiones Y no No lo denominaron Como tal Nada más sacan la canción Y yo le puse Esa parte Vamos a decirle algo Que quede Ahí en la Le quede a la gente A todo ese público Vallenatón Vallenatón Papá Y si ha pegado Eso del vallenatón Bueno Sí Por cierto El que comenzó Bueno Comenzó Omar Geles Él hizo un tema De vallenato Con reggaeton Que no sé si recuerdan Y dice Chao amor Que te vayas bien Bueno Ellos hicieron Eso Eso fue un vallenatón Fue una mezcla Entre vallenato Con reggaeton Él fue el primero Que sacó el género El tema sonó Durante un largo tiempo Bueno Y cuando arranca Silvestre Arranca con Niki Yang Hace un materialista Un tema de Nacho De nuestro venezolano Nacho Con mucho orgullo Y también Hacen materialista Después graba Con Nati Natacha Con Maluma Después Él También mezcla Felipe Peláez Que también Trae ese género También romántico Con reggaeton Creo que hizo una Con Nacho también Felipe Peláez Con Maluma Con Nacho también Hizo una Bueno y está pasando Con todos los géneros No simplemente el vallenato Se está ligando Con ese género urbano Sino también La bachata Hemos visto a Romeo Santos También combinados Con otros géneros Hay espacios para todos Ahora Hay espacios para todos Bueno muchos grandes artistas Están grabando hasta Shakira Grabado también con Maluma Con diferentes cantantes De género urbano Que es lo que se está manejando Más frecuente A nivel Háblanos de tu equipo de trabajo Anderson Bueno por acá tenemos a Ender Yepes El acorde nuevo Corrinero Él no habla Que ellos Se lo van con la mano Y bueno Él está comenzando Su carrera Como acordeonero Tiene poco tiempo Acá en la región Larese En la parte de la percusión Tenemos a Ayuander Oropesa Él es el que me maneja Toda la parte De percusión Algunos no pudieron asistir Por cuestiones ¿Cuántos son en el grupo? Somos nueve Nueve integrantes Guitarrista Bajista Pianista Corista Ahí se arma la rumba Ahí se arma la rumba completa Así es Estamos conociendo Un poco entonces De Anderson Meléndez Anderson Meléndez De este género Del vallenato Más adelante Anderson En el próximo corte Vamos a conocer un poco Sobre ese clavo Ese tema promocional Que trae Nuestro invitado En la tarde de hoy Una pausa Y regresamos con más De Diálogo Gobierno A medida que pasa El tiempo florece Surgiendo los caminos Y encrucijadas ¡Y es Maragaita!